¿Cómo consume usted? ¿Paga en efectivo? ¿Paga con tarjeta de débito o crédito? No, en efectivo pago. Efectivo siempre. Porque es más barato. Si compras con tarjeta de crédito, siempre tenés el IVA y te sale más caro, digamos. Dicen que el ahorro es la base de la fortuna. Para muchos argentinos, esta frase se traduce en desprenderse de los billetes y guardar bien lejos la tarjeta de crédito. En tiempos de bolsillos apretados y precios inestables, cualquier método es válido a la hora de gastar menos. Incluso utilizar los recursos más tradicionales. En el 2016, la pelea entre la tarjeta y el dinero en efectivo parece estar ganándola el billete. Muchísimos consumidores eligen esta forma de pago para ahorrar algún dinero y de alguna forma también controlar sus gastos. ¿Es mejor para administrar la economía manejarse en efectivo? Yo soy así a la antigua. Mis hijos tienen tarjeta, tienen todo. Pero yo estoy con los efectivos. Es una manera de cuidar mejor el sueldo. Sé lo que tengo, lo que no tengo y todo eso. Según estimaciones de consultoras privadas, en enero el consumo promedio con tarjeta de crédito rondó los 600 pesos, 35 pesos menos de lo medido en diciembre del año pasado. La mayor moderación se observó en rubros de alimentos, bebidas y en los denominados bienes durables. Para los expertos, este comportamiento es parte de una lucha desigual contra la inflación. Acá lo que hay que separar son las familias que tienen un excedente del dinero, que tienen ahorros y aquellos que viven al día o no les alcanza. El que viva al día y no les alcanza tiene que hacer malabares para alcanzar y hacer miles de estrategias para tratar de combatir la inflación. Porque a la inflación nunca le ganás. La podés combatir porque siempre los salarios y los ingresos corren de atrás con el aumento de los precios. Gracias por ver el video.